Hola gente, bienvenidos a este capítulo 11 ya, nos queda poquito para acabar la guía. Estamos aquí en el muelle del lago Toluca. Este es un capítulo muy cortito, pero bueno, lo he querido hacer porque ya sabéis que quiero hacer los capítulos uno a uno. Y nada, bueno, acabamos de salir de acabar con Eddy y bueno, tenéis aquí guardado. Esto es muy sencillo, hay poquita cosa aquí. Pero bueno, es importante sobre todo para el 100%. Esta foto que tenemos aquí tirada, viaje en coche y luego un trofeo que vamos a conseguir también en este lago. Por aquí no hay nada más. El trofeo es muy sencillito, subís a la barca y lo único que tenéis que hacer es quedaros 10 minutos aquí. 10 minutos en el agua sin hacer absolutamente nada. Es una zona repleta de niebla, por supuesto, y nada, tenemos que ir hacia la luz. Nos demoramos aquí... Bueno, tenemos que ir remando hacia la luz. Nos demoramos aquí 10 minutitos de reloj y nos saltará el trofeo. Simplemente tenéis que quedaros quietos. Dejad la barca quieta porque si avanzáis demasiado hacia la luz, automáticamente os saldrá... Llegaréis al otro lado y ya no podréis coger el trofeo. Así que nada, os quedáis quietos simplemente y ya está. Una vez lleguemos al otro lado ya estaremos a las puertas del hotel Lakeview y nada, eso será en el siguiente capítulo. Ya nos va quedando poquito, ya sería la recta final del juego y de esta guía. Así que nada, ahí os dejo ya el enlace para el siguiente capítulo. Nos vemos en el hotel. ¡Adiós!